¿Qué pasa si tú te llamas? Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dí Jiménez. ¿Por qué será que la habla? Tenía una deuda más. La acusaban de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Chiquita, ¿por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Está bien como un chancho. Vos no deberías andar manejando mi registro. Imaginate si chocas. Salgo yo y entra. Disculpame, ¿será que no podés lugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. Algo te pasa. Abrí un poco tu boca ahí. Nada. Silvia. Silvia. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. Me parece que es para mí. ¿De que? Es más de fear. No. No. Libina. Jesús. Vo MOiend. No. 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 Gracias por ver el video.